Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrés y hoy les voy a mostrar las guacamayas de Playmobil O estos loros, también podrían ser loros, aunque creo que los loros tienen la cola un poco más corta Pues vamos a ver, Playmobil ha sacado a lo largo de los años una gran variedad de estas aves exóticas Vamos a comenzar por aquí con la primera que viene en color azul con amarillo, que viene siendo como esta Sin embargo hay una ligera diferencia en cuanto a la pintura en la cara, que esta sería como una segunda versión según yo Si, creo que es la segunda versión, porque viene otra que tiene un poco más de pintura hacia abajo, lo blanquito Si se alcanza a distinguir aquí, este tiene un poco como redondeadito, ahorita cuando llegue a las rojas Por allí si tengo de las dos versiones Y bueno, la primera es como este tipo, pero con el blanco un poquito más hacia abajo Salió en 1999, ha aparecido en 10 referencias, entre ellas de piratas, de jungles, del zoológico Y tenemos otra versión que viene siendo como esta, en azul, con la parte de las alas y una parte de la cola en azul El cuerpo en amarillo Y esta parte de la cara, como les digo, el blanco viene un poco más redondeado Y esta, les digo, salió en 2005, en 25 referencias ha aparecido También del mismo tipo de temáticas de piratas Por aquí tenemos esta otra, que viene con las alas en color verde A diferencia del anterior, que tenía por aquí las alas en azul Esta, su cabeza también es azul Una parte de la cola, pero las alas vienen en color verde El cuerpo también igual está en color amarillo Y esta salió en el 2012 Y ha salido en unas 6 referencias Entre piratas, también por allí del arca de Noé Y de mascotas, de tienda de mascotas O de clínica de animales Por allí ha salido esta Ven que bonita, me gusta un poco más esta con las alas en color verde De esta solamente hay esta versión No hay diferencia con la pintura blanca en la cara También por allí en el animóvil Vi que había una en azul con verde Muy sencilla como de este tipo Pero no logré identificar de qué referencias eran No venía mucha información Pero de esta sí tenemos esta que viene en azul Con las alas en color amarillo Que es de 1990 Y ha salido en 10 referencias de piratas Y también por allí una de victoriana Una referencia victoriana Creo que una terraza Y podemos ver aquí ya que está enfocando Que esta nada más viene en estos dos colores No trae nada de pintura Es como una pieza Lo que viene siendo el cuerpo Y otra pieza las alas Podemos ver que tampoco tiene pintada la cara Ni el ojo Pero pues aquí tenemos esta otra versión Que está muy bonita Vamos a ponerla por aquí Y por allí pues han sacado otras Hay una en color crema Con las alas azules Y las alas allí un poquito de pintadas Eso azul También con agua de rosa Que salió en el 2023 En una referencia de Wiltopia Tenemos otra Que también es así Como de este tipo Sencillita Que es verde con rojo Vendría siendo como esta Pero invertidos los colores Vendría siendo el cuerpo verde Las alas en color rojo Y esa salió en dos referencias En 1997 En un especial Que es un pirata Que trae una cosita allí en el sombrero Para llevar este loro Salieron dos veces ese especial Con dos números de referencia distinto Y después vamos con estas otras Que vienen siendo las rojas Vamos a poner esta por aquí Enseguida se las voy a mostrar Y vamos a ver por aquí De estas rojas Hay una que Esta que tiene la cara Pintada de forma completa Lo que les comentaba Ahorita aquí que enfoque Por aquí que tiene La cara un poco más blanca Hacia abajo Esta partecita Aquí donde estoy poniendo la uña Viene más pintada Y hay otras que viene Un poquito redondeado Ahorita voy a mostrarles La otra Que es similar a esta Como viene la pintura Y esta En color rojo Que tiene por aquí Pintado un poco de amarillo Un poco de azul En las alas Esta ha salido en 12 referencias Y la primera vez Que salió fue en 1998 En referencias de la jungla De piratas También por allí Una referencia victoriana El arca de noé Y de safari Y por acá Tenemos La otra Que es muy similar Que esta Salió en el 2005 En 14 referencias También de la misma temática Incluso luego Hay unas referencias Que son El mismo número Aquí podemos ver A ver si enfoca Voy a ponerlas así De frente La mano por aquí atrás A ver si alcanza A distinguirlo De la pintura Vean Como la que tengo Del lado Izquierdo Tiene un poco Como redondeado Lo que es Lo blanco Y la otra Viene un poquito Más hacia abajo Esta partecita Viene un poquito Más pintado Hacia abajo Esta otra Tiene un poco Más redondeada La pintura Un poco Más como Un círculo Que están Terminando Si era parte Del pico Y pues esta Esa es la diferencia Que hay Con esta Azul que les mostré Primero Esta también Hay una que tiene Así Esta parte De la cara Pero creo que De pronto Viene siendo Algunas referencias Con el mismo número Donde luego Se repite Que aparece Una u otra No sé A que se deba Esa pequeña Variación En la pintura Y hay otra Que también Es muy similar A esta Pero es de Wiltopia Entonces viene Un poquito Más claro Ese color rojo Por esta cuestión De los colores Pastel Material reciclado Que utilizan Y pues nada más Ha salido en una referencia En el 2022 En la 71007 Que es el centro De cuidados O algo así Por allí De Wiltopia Donde tienen Algunos animalitos Que están cuidando Y por allí Hay otras Tenemos una Roja Con las alas Amarillo Que viene siendo Esta Que a diferencia De esta Que veíamos Esta viene siendo La pieza De las alas En color rojo Con un poco De pintura Y esta viene Con La pieza De las alas En color amarillo Y un poco De pintura Hacia abajo En color rojo Y azul Y esta También Existen Estas dos Versiones Con la cara Un poco más Pintada Y con la cara Un poquito más Lo redondeado Aquí en blanco Una cuestión Allí Un poco Extraña Y la que tiene Un poco más De pintura Hacia abajo Salió en 1999 En una referencia En la 3032 Que es una De princesas Unos príncipes Un niño y una niña Con una jaula Con una guacamaya De este tipo Y luego tenemos Esta que tiene Pues un poquito Más redondeado Aquí Que salió en 2005 En 14 referencias De piratas De zoológico De tiendas De animales Y tenemos Esta otra Que es un poco Más sencilla Esta rojo Con cuerpo rojo Con las alas En color verde Que tampoco Tiene pintura En el resto Del cuerpo No tiene el ojo Pintado Que por allí Creo que salió En tres referencias Salió la primera vez En 1989 En una balsa Con un pirata Y también por allí Creo que es De una referencia Victoriana Donde viene Como un carrito Con música Algo así Y tiene este Este loro Esta guacamaya Y hay otra Que es un poco Más extraña Que es roja Con las alas Amarillas Estaba checando Por allí En el móvil En Playmode Y esa Salió en 1995 En una referencia Del zoológico Con unos canguros Y también En el circo Con un elefante Blanco Entonces creo que Esa es un poco Más extraña Pero bueno Ya que les dije En qué referencia Salen estas Diferentes versiones De guacamayas Pues vamos a ver Por aquí Los detalles Que tiene En cuanto a Pues el El modelo El modelaje Que hacen aquí Con las plumas De las Alas Vean como tiene Por aquí Marcadas Aquí como se levanta Un poquito Unas plumas Aquí en la parte De atrás También esta parte Aquí en la cabeza Unas plumitas Como un pequeño Penacho El pico Que bueno Estos no traen pintura Estas versiones Que son más recientes Tienen pues Pintada la cara Tienen el pico En color negro El ojito También pintado Y pues también Aquí podemos ver En la parte De atrás De la cola Como tienen Marcadas Pues lo que vienen Siendo Las plumas Que no Tienen pintura Pero se ve aquí El diseño Aquí no está Por el momento Enfocando Aquí ya se alcanza A distinguir Como se ve Se distinguen Allí estas marcas Como se ve Las plumas Están muy bonitas Me gustan mucho Estas guacamayas Y creo que Les mencionaba La diferencia Que con los loros Es que tienen La cola más corta Creo que Me haría falta A playmobil Sacar unos Nuevos animales De este mismo Con este mismo Pues molde Nada más Hacer la cola Un poquito Más corta Para que fueran Los loros Que les digo Tengo entendido Que tiene La cola un poco Más corta Y pues Estas son Las guacamayas De playmobil Pues tienen Diferentes versiones A lo largo de los años Como les comento Pues déjenme aquí En los comentarios Cual versión De estas guacamayas Les gusta más Cual les parece Más bonita Si tienen alguna De estas O alguna de las Que no mostré Aquí en el video Si ustedes también Tienen Alguna otra Diferente Y pues denle Manita arriba Al video Suscríbanse al canal Y nos vemos Muy pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!